El personal de la Dirección Territorial de Educación se ha concentrado hoy para manifestarse en contra de la política de recortes efectuada en los centros educativos canarios, en los comedores escolares, en los alumnos y en el personal del cual no se cubren las sustituciones. ¿Coméntenos los motivos por los cuales están hoy concentrados en la Dirección Territorial de Educación? Para atender a alumnos discapacitados, que nosotros consideramos que es muy grave, que donde hay alumnos discapacitados no se estén cubriendo esas necesidades. Estamos hablando de alumnos con unas carencias muy tremendas. Y por otro lado, hay muchos centros que en los comedores escolares, sobre todo en las radios, no se están cumpliendo. Y sobre todo aquí también, en los servicios centrales, las bajas tampoco se cubren. Hay una sobrecarga de trabajo y, sin embargo, la administración se jubila a una persona, no cubre esa baja. Por lo tanto, consideramos que nos recoltan el sueldo. Aparte de eso, aumenta el número de horas y, sin embargo, el volumen de trabajo, digamos, que se multiplica. ¿Qué tipo de movilizaciones tienen pensado hacer, además de la de hoy? Bueno, la de hoy, nosotros queremos hacerla todos los viernes. Todos los viernes, de alguna manera, ponemos un atuendo de luto, digamos, guardando un poco de sintonía con lo que está ocurriendo. Digamos que lo que está ocurriendo es de luto. Yo creo que esto habrá que llevarlo al territorio de San Miguel ya, porque la cosa se está poniendo muy aguda. ¿El consejero de Educación ha dicho algo al respecto? El consejero de Educación no sabe, no contesta. ¿El cómplice del Gobierno Nacional? Hombre, por supuesto. Yo sé que el Gobierno Nacional ha hecho un recorte. De alguna manera, este Gobierno está haciendo malabarismo también para continuar y mantener los servicios públicos. Pero yo creo que hay prioridades y prioridades. En este caso, lo que habría que hacer es que en los centros educativos, como dije antes, donde existen necesidades, donde hay alumnos, alumnos que están con unas necesidades imperiosas. Estamos hablando de niños con síndrome de adolimio, con parálisis cerebral, niños con retraso motórico, necesitan unas atenciones. Por lo tanto, los cuidadores que deben estar atendiendo a estos críos, no se está cubriendo esas necesidades. Nosotros consideramos que es muy grave. Y en los comedores escolares, estamos hablando que las ratios están infantil en 1,25 y en primaria 1,35. Desde el momento que falte una persona, esto casi se duplica. No se puede enseñar a comer alumnos con un auxiliar de servicio complementario con 40 o 50 alumnos. Es imposible. Entonces, los comedores escolares son comederos escolares. Muchas gracias.